Contarte, contarte un cuento, un cuento de un sapo, de un sapo contento, contento vivía, vivía en una charla, charla con peces, peces y un alga, alta valiosa y alta enamorada, enamorada del sapo, sapo que cantaba, cantaba canciones, canciones de amor, amor para el alta, alta que sonrió, sonrió para el sapo, porque el santo cantó, cantó para ella y ella lo besó.